Después de que Jesús ha hablado a los discípulos, a los apóstoles, sobre la importancia de la evangelización y todas las dificultades que ello implica y todo lo que ellos tendrán que encontrarse para llevar a cabo esa misión, es muy probable que después de que Jesús dice eso, los discípulos al escuchar esas palabras se hayan atemorizado. Por eso en el evangelio de hoy el Señor los quiere animar y este evangelio es tomado de San Mateo capítulo 10 versículos 24 al 33. Ante todo les recuerda que el primero ha sido calumniado cuando dice esta expresión, si al dueño de la casa le han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? Luego por varias veces les dice que no tengan miedo. Primero, no tengan miedo de anunciar públicamente las enseñanzas que Él les impartió en privado cuando dice, lo que les digo de noche repítanlo en pleno día. Y segundo, no tengan miedo de las persecuciones de los hombres, pues su poder es limitado. Los exhorta a confiar más bien en el poder ilimitado del Padre y en su providencia. Pues si el Padre cuida con amor a seres tan insignificantes como unos pajarillos, con mayor razón cuidará de los apóstoles, porque valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Ya sabemos que la situación que vivieron los apóstoles se repite también hoy. La oposición al Evangelio sigue manifestándose bajo múltiples aspectos. Indiferencia religiosa, ateísmo, relativismo, inmoralidades, etc. Pues frente a todo esto, las palabras de aliento que el Señor dirige a sus apóstoles valen también para nosotros. Así que no tengamos miedo en oponernos a los errores de nuestra sociedad. En muchos casos, en muchos casos, muy adelantada en asuntos económicos, científicos y tecnológicos, pero muy atrasada en los asuntos de Dios. Pues la fuerza del Evangelio es incontenible y su verdad, tarde que temprano, resplandecerá frente a las mentiras del mundo. Así que defendamos nuestra fe y demos testimonio de Jesús con valentía para que Él sea nuestro defensor delante del Padre Dios. Por eso, mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.